¡Suscríbete al canal! Varios jueguillos, entre ellos algunos baratillos Y bueno, pues aquí voy a probar el jueguillo ¡Jueguillo, jueguillo! ¿Qué pasa? Tengo ahí el de Spiderman para actualizar Solo siete gira Yo creo que está quitado, ¿no? ¡Hostia! ¿Está enchufado? ¿Por qué lo quité? Ah, bueno, no, claro, lo puse No sé si ralentizará mucho ahora el stream Bueno, este juego creo que pesa poco ¡Hostia! ¿Esto de qué juego es este? ¿Y qué juego era este? ¿El Tomb Raider, creo? Diez por ciento Pero yo creo que lo tengo desactivado, ¿no? Aquí pone que llevo dos minutos treinta y dos segundos de stream Pero no sé lo que marcará en la realidad Yo creo que no Yo tengo la teoría de que cuando ya marca un suscriptor O sea, un suscriptor, una persona viendo, un espectador Tengo la teoría de que ya funciona El stream Dos minutos cuarenta y ocho segundos Tiene pinta de ser como de pixel art O sea, este menú no Este menú es digital, pero a alta resolución Pero el juego creo que está hecho como si fuera de... Viene con un CD con la banda sonora Que está nuevo el disco, tío, o sea, me lo han probado yo creo Tienes que poner la banda sonora en CD Yo sí, ¿eh? Yo tengo un montón de cosas en CD, de música Disparar para ¿Eso qué significa? Brilla Está medio de letra Disparar para ¿Qué significa eso? ¿Tamaño de letra del? ¿Tamaño de letra del? Yo creo que esto necesita una actualización Ahí va a poner inglés, a ver qué Graphics Tamaño de la fuente de viaje Tamaño de la fuente de diálogos Journal O de diálogos ¿Y aquí cabía que le faltaba? Ah, disparo Para recargar Disparar para recargar Activados, así Se queda sin municio cuando le das Hace como... Ve que no tiene bala Y entonces recarga Eso es la opción Me falta poco Me acaba de... Disparar para recargar Fuente de viaje Y fuente de diálogo Journal Yo creo que el journal Es lo que te va informando ¿No? De la historia Supongo Disparar Disparar Para recargar Yo creo que le falta eso Tamaño de letra del journal Del journal sería como el... Claro, es que utilizar una palabra solo para traducir eso El journal sería... El journal sería... Como... Tamaño de letra del journal Del jornal Del trabajo ¿No? De... ¿Cómo lo ponen en los juegos? Lo ponen... Tamaño de letra del... Tareas Del tareas Journal no sé si será tareas Pero claro, no estoy seguro El journal creo que será tareas Y esto es pues de diálogo Pero del journal de las tareas Supongo Thirteen million Eight hundred Seven thousand And one There are enough Something ¡Suscríbete al canal! 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 Está ahí el agua. Casi como si fuera Como si fuera la de Ossin de Siel, casi Si, como si fuera la de Ossin de Siel, un poco Si, como si fuera la de Ossin de Siel Ah, y aquí no salta para abajo Me encanta, está guay Había otro, pero nuevo Creo que era por 24 y a lo mejor está mejor que este, pero no sé Lo voy a empelincar, pero bueno Chips de datos antiguos Vale, la letra de ahí abajo a la izquierda Supongo que será esto de aquí Ese tipo de mensaje No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa aquí? No salen espectadores Yo creo que esto no está grabando A ver